Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a empezar a construir el eje Y de nuestra Prusa Iteración 2. Aquí podéis ver todos los componentes que necesitamos. Tenéis que tener dos varillas lisas de métrica 8 de 420 milímetros. Las que yo tengo aquí son más largas, es que las estoy reutilizando de mi Prusa 1, porque esto antes era R2 de 2, la impresora que era una Prusa 1, y la estoy reconvirtiendo en la Prusa 2 y aprovecho para hacer el tutorial. Entonces, aunque mis barras son más largas de 420, las originales de la Prusa 2 son de 420 milímetros. Necesitaremos también tres rodamientos lineales de tipo LMU88. Se usan tres. La Prusa original usa solo tres, y yo lo he estado probando y tengo una impresora funcionando con solo tres, R3, y funciona de Prusa madre. Eso no quita que si hay gente que le mete cuatro rodamientos, dos en cada eje. También se puede hacer, pero eso es opcional y no es necesario. Con tres funciona de Prusa madre. Necesitaremos una correa T2.5 de unos 900 milímetros de largo, y nos va a sobrar, la tendremos que cortar. También usaremos unas clemas de electricista, que se compra en cualquier ferretería, para hacer el cableado mucho más fácil. Y luego, la base del eje Y es una tabla de madera de 22 x 22 centímetros y unos 3-4 milímetros de grosor. Yo esta hoja, esta base, perdón, ya la tengo taladrada. Tendremos que taladrarla para poner aquí todas las piezas. Y para taladrarla, para hacerlo fácil, lo que tenéis que hacer es imprimiros esta plantilla, que la he puesto en la wiki. En la wiki del tutorial y está también en la wiki de Clone Wars. Importante, una vez que imprimáis esto, tenéis que comprobar que está a escala. Y es que me he dado cuenta de un problema, no sé por qué, cuando he pasado esto a PDF, he visto que el documento PDF no sale a escala. Me lo cambia, y no sé por qué. Entonces, lo he subido en Postscript, y os he puesto las fuentes en DXF. Si lo imprimís desde Postscript, funciona fenomenal. Pero, para asegurarnos, una vez que los tenéis impresos, tomáis una de estas piezas, que son los soportes para los rodamientos lineales, que van aquí, y comprobáis que los taladros encajan perfectamente. Así os aseguráis que esto está a la misma escala y que no hay ningún problema. Para asegurarse todavía más, cogeis una regla y comprobáis que el ancho sea exactamente 20 milímetros. Fijaros que esta es una plantilla que no es cuadrada. Tiene 22 centímetros de aquí, y tiene 20 de aquí. Bueno, pues lo siguiente es, cogeis unas tijeras y recortáis, esto está impreso en un DIN A4, pues lo recortáis para quedaros con la plantilla real. Es esta. Esta plantilla es la que pondremos aquí para hacer los taladros. Fijaros que hay... Ay, me acabo de dar cuenta ahora de... Me acabo de dar cuenta ahora de un error en la plantilla. Bueno. Fijaros que hay taladros que salen fuera de la plantilla. Esos taladros es que no caben en un DIN A4. Entonces, eso los haremos luego con la base caliente. Bueno, pues vamos a empezar la construcción... ...del eje Y. Y lo primero que hacemos es fijar las distancias de nuestros elementos. Aquí. Entonces, esta distancia de aquí, que es a la que va a ir una de las barras del eje Y, esta la vamos a poner a unos 50 milímetros. Entonces, ajustáis el calibre. Cogeis una distancia de aproximadamente 50 milímetros. No hace falta ser exactos, exactos. Da igual. Si es 50.3, da igual. O como si es 49. No pasa nada. Lo ponéis aquí, más o menos. Ahí lo tenemos. Lo hemos fijado a 50. Y ahora, usando la plantilla, un poquito de momento a ojo, moveis todo para que os encaje en las distintas partes. Esta de aquí es donde va una varilla lisa y tiene que encajar aquí. Tiene que estar a la altura de la barclamp. Por aquí es por donde va la correa, que es esto que he dibujado aquí. Y aquí, en la derecha, es donde va la otra varilla roscada. Y veis, yo ya lo tengo más o menos ajustado a ojo para que me coincidan estos elementos. Y ahora hacemos lo mismo en el eje, en la parte trasera. De momento, a ojo, sin mucha precisión, colocáis este primer elemento también a 50. Esto sí lo medís. Este lo tenemos a 50, así. Pues este lo ponéis aquí a 50. Hay que moverlo un poquito. Ya lo tengo, ya lo tendría puesto ahí más o menos a 50. Las barclamp tienen que estar hacia arriba, porque las barras lisas van a ir hacia arriba. Y una vez fijadas a distancia, pues igual, con la plantilla más o menos a ojo de momento, pues colocáis el resto de elementos. Y así van a estar alineados, no muy precisamente, pero bastante precisamente, con la precisión suficiente con las de atrás. Bien, pues ahora, tomamos una varilla y la insertamos por la primera de las barclamp. Entonces abrimos, dilatamos un poquito para que entre bien la varilla. Y la ponemos aquí. Y vamos a poner aquí dos rodamientos lineales. La de la izquierda lleva dos lineales y la de la derecha uno. En total, tres. Entonces, al manipular los rodamientos lineales, muchísimo cuidado. Tienes que ir despacito, porque las bolitas que tiene dentro, si lo agitáis mucho, se os pueden salir. Os lo digo por experiencia. Yo me he cargado algunos cuantos. Entonces, conviene, uno se piensa que es muy sólido, pero no, hay que ir con mucho cuidadito. Y así no rompéis nada. O sea, las empujamos. Y atravesamos la otra barclamp por arriba. Importante, por arriba. ¿Y por qué recalco por arriba? Porque en la Prusa 1 iban por abajo. Entonces veréis instrucciones por internet que la gente las pone por abajo. Dicen, son correctas, pero es que son de la Prusa 1. En la Prusa 2 van por arriba. Y es una mejora, ¿eh? Que vaya por arriba es una mejora. Pues esta ya la tenemos puesta. Como os he comentado antes, yo, aquí mis barras son más largas de 420 milímetros. Por tanto, a mí me sobresalen por aquí delante. Pero las vuestras no deberían sobresalir. Así que las ponéis que os queden más o menos a ras de la varilla roscada. Y por detrás, si os tiene que sobresalir, porque ahí pondremos un final de carrera. Un end stop. Bueno, pues ahora repetimos con la otra. Abrimos un poquito para dilatar. Insertamos la varilla lisa. Ponemos el rodamiento lineal con cuidadito. Y empujamos hasta el final para introducirlo por la barclam por la parte de arriba. Importante. Por la parte de arriba. Estas cosas me gusta recalcarlas porque en internet hay tanta cantidad de información que uno empieza a montarla y no sabes, ¿no? Fulanito me dice que por arriba. Me enganito que por abajo. Los dos tienen razón. Pero es que por abajo es solo para la prusa 1. Y esto también ha causado que hay mucha gente que ha hecho un mix entre la 1 y la 2. Entonces algunos lo ponen por arriba. Tienen una prusa 1.5, ¿no? Con cosas de la 2, con cosas de la 1. En fin. Aquí estamos construyendo una prusa 2 pura y dura. Para tener una de referencia. Pues ya está. Una vez que tenemos esto, ahora es cuando ya empezamos a apretar las tuercas. Y aquí viene ya la parte que hay que tener un poquito más de cuidado. Ahora, esto de aquí lo hemos dejado más o menos a 50 milímetros, pero si es un poquito menos o un poquito más nos da igual. Yo lo tengo a 51, pero daría un poco igual. Lo puedo mover un pelín. Pero vamos, ya os digo que no es una cosa así demasiado crítica. Venga, pues ahí lo dejamos. Ponemos esta. Y esta ya la apretamos con las dos llaves a la vez para que no se nos modifique la posición. Y ahora sí, aquí lo importante es que tomemos justo esta medida aquí y la misma medida nos la llevamos aquí detrás y la medimos en el mismo punto. Y aquí tenemos que ser lo más precisos posibles para que las barras se nos queden paralelas. Ahora aquí sí lo vais moviendo para garantizar que la distancia es la misma. Así. Y entonces ahora ya ahora ya lo apretáis. Repetimos lo mismo con la varilla de aquí. Ahora, utilizando también la plantilla tenemos un poquito más de precisión. La correa la ajustamos luego al final. Lo importante son las varillas lisas. Luego la correa siempre la podremos mover después más fácilmente. Pues está igual. Lo ajustamos con esta distancia ya un poco más finamente. Aunque no quede exacto tampoco pasa nada. Luego ya cuando pongamos cuando pongamos la base de madera ya se nos quedará ahí de pulsa madre. Lo mismo. Apretamos esto ya lo dejamos fijo y lo mismo. Tomamos lo podemos hacer de dos maneras. O tomamos la distancia aquí y ponemos la misma o lo tomamos aquí esto y lo ponemos aquí detrás y la movemos para que se nos quede exactamente y todo así súper paralelo. Y así tenemos las barras muy, 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 muy paralelas que esto sí que es importantísimo para que para que me funcione todo bien. Ya está. Ya lo tengo. Luego centraremos lo que sería ya todo este motor moviendo las tuercas de aquí arriba y las de abajo. También tomando distancias colocamos la polea a la misma distancia para que esté todo igual y apretamos ya todas las tuercas para fijarlo. No descartamos que a lo mejor después haya que volver a moverlo. Pero más o menos ya este lo dejamos ya fijo no lo vamos a mover y lo otro lo dejamos más o menos apretado. Pues con esto hemos terminado esta primera parte del microtutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!